DALTE YENKA, POR ALANTE Y POR LETRA DALTE YENKA, POR ALANTE Y POR LETRA DALTE YENKA, POR ALANTE Y POR LETRA FUERTO QUE Council Maradona Te doy más cabrón, te sacen de fuego, me tengo de battalón, tengo de chingón, ¡Ay! Que él te abrazo. Que yo carezco en los retijos del trabajo Que yo hice echarme, Damasco el que me� inquieto. No me danejé de dice Beth. Puyere bezá. Me inducté mini cocada the headset for my Música Por alante y por letra Darte game cap Darte y garte y por letra El más cabrón te saquen a fuego Desde Nueva York, los de Washington High D.J.N.Y. D.J. N.Y. Directamente desde México Directamente desde México